Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact y estamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, en el taller de megaboss de Quizzell. Bien, en esa misión que tendréis el link en la descripción conseguimos dos componentes, estos se encuentran en el apartado de misiones, y esta máquina nos pide para desbloquear este cofre lujoso estos siete componentes. Tenemos dos que nos obligaba a conseguir la misión por derrotar a dos jefes, y el resto los tengo marcados por el mapa. Todos se encuentran en la superficie menos estos dos y este bajo el agua. Son un total de cinco que tenemos que conseguir. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bueno, si habéis hecho la misión pues lo sabréis, pero utilizando este teletransporte y cruzando este camino nos lleva hasta aquí. Igualmente, al final del vídeo volveremos a esta zona por si no sabéis llegar. Como requisito, hacer la misión pues para llegar a esta zona y tener los dos componentes, si no, no tendría sentido que empezarais a hacer este vídeo antes. Una vez hecho todo esto, y teniendo los dos primeros componentes, vamos a por el tercero. Bien, vamos a utilizar este teletransporte de la superficie del monte Esus, y este vamos a seguir, os habré hecho el minimapa más grande, pero igualmente este es muy sencillo porque vamos a seguir este camino hasta arriba del todo. Ahí tenemos un Hidroculus, pero lo guardo para el vídeo, así que, bueno, veréis una construcción ahí, pero lo que nos interesa es seguir todo este camino hasta el final. Mira que tenemos un nuevo enemigo, que hace como la animación de Jin acabo de ver, ¿no? de la ulti de Jin, pues ahí arriba a la izquierda veréis que hay un puente destruido y ahí encontramos uno de los mini jefes para que nos dé un componente. Cada uno nos dará un componente, así que vamos a ir a cinco ubicaciones en total. Bien, ya nos hemos salido del camino. Ahora vamos a subir hacia el puente. Esto es muy sencillo, o al menos lo parece. Desde aquí creo yo que es mejor. Y así. Ahora, ahí lo tenemos. Y aquí está el primer jefe. Está bloqueado, algunos de ellos los encontraremos bloqueados. Utilizamos el fragmento de Usia. Ahí ha movido una pata. Y le damos al fragmento de Neuma. Pues ahora toca pelear. Es lo que vamos a hacer todo el rato. Tira la ubicación, pelear. Y nos da directamente, no hay que recoger nada, el componente. Como veis, ahora tenemos, aquí no es, tenemos el tercero. Vamos a por el cuarto. Este ya lo tenemos hecho. Bueno, veis, le ha estado a todos los siete, pero tenemos que utilizar el de transporte que se encuentra justo debajo. Vale, nos viene mejor este teleporte porque si no hay que escalar. Nos damos la vuelta. Así. Y seguimos este camino de aquí. Veréis en el minimapa una construcción. Es un canal destruido. Y pasamos a entremedio. Todo recto. Veréis unos árboles. Y aquí está el jefe. No. Este, si mal lo he visto. No hay que desbloquear nada, sino que está directamente aquí. Sí. Pues vamos a derrotarlo. Para el cuarto componente. Solo nos faltarán tres. Muy sencillo. Siguiente. Como veis a la izquierda nos da... A ver, a ver, a ver, que no lo he visto. Ahora sí. Componente de concentración energética. Para el siguiente, el número cinco. Vamos a utilizar el transporte acuático. No el del jefe, sino este de aquí. Y este es muy sencillo porque justo al darnos la vuelta, lo tenemos en esta construcción. Vamos a utilizar el poder del nuevo bicho para derrotarlo. Así que cargamos la habilidad. Y, epa, si le damos bien. Este yo creo que es de los mejores porque fijaros lo fácil que es pegarle y la cantidad de daño que hace. Muy sencillo. Si explota. Si le damos. Vale. A ver. Así. Bien. También es importante esquivar los golpes. Creo que le falta un toque. Así. Lo dejamos ahí y le damos a la E para que explote. Perfecto. Y nos da el componente. Vamos a ver qué nos ha dejado por aquí. Engranajes que me vienen bien. También el número 6. A ver qué vea yo. Así. El número 6 estaba en la parte de la superficie. Arriba del todo en este teletransporte. Que únicamente. Si no lo tenéis desbloqueado solo venís hasta aquí. Y bueno. Hay que escalar un trozo o caminar desde esta cuesta. Pero es muy sencillo desbloquearlo. Aquí tenemos a los dos jefes. Que de hecho estos dos se parecen a los que derrotamos en la misión. Para los dos primeros. Bien. Al derrotar al segundo ya nos da el componente. Revisamos nuestro inventario y veremos que tenemos los 6. Ahora vamos a por el séptimo. De caballería. Y para este hay varios caminos. Pero el que veo yo más sencillo. Si no habéis hecho una misión previa. Para desbloquear un teletransporte. Lo mejor es utilizar este teletransporte que tenemos todos. Ya sabéis que hice un vídeo aparte para desbloquearlo. Pero nada. Seguís este camino si no lo tenéis. Y lo tenéis aquí. Para desbloquear. Bien. Pues no os he dicho dónde vamos. Pero vamos a este de aquí. Que en esta construcción subterránea tenemos el último. A la derecha del jefe. Encontráis al final una cueva. Aquí. En la que nos podemos colar. Ya se ve en el minimapa que hay una continuación. Estoy electrocutado y estoy de todo. Ojo al hidroculus que no quiero recogerlo. No me tenga que enfadar yo. A ver, a ver, a ver. Personaje chiquito. Bien. Vale. Una vez he escribado el hidroculus podemos continuar por aquí. Para el último jefe. Este es buen lugar para una ruta de nobilete. Tengo que... De los materiales de ascensión. Tengo que prepararla, eh. Vale. Tenemos otro hidroculus que aquí voy a intentar evitar. Y ya nos está saliendo el transporte. Pero esto me lo guardo para la misión que os he hablado. Pero igualmente podéis desbloquearlo vosotros, eh. No, yo no lo voy a hacer. Y aquí tenemos al... Al jefe. Que para este, solamente con investigar aquí. El pato confitado delicioso ya se desbloquea. Vale. Así que me ha sonado la alarma del móvil. Y yo ya llevo un... Despierto un buen rato. Y con esto conseguimos el... Séptimo y último engranaje. Bien. Pues ahora toca volver a la ubicación. Utilizando el teletransporte este que os he dicho al principio. Y yendo por el camino. Por eso tampoco os lo he enseñado... ¿No? En... El principio del vídeo. Porque digo, a ver. Si vamos a ir al final. Y la gente ya tiene que haber venido hasta aquí. Porque sí o sí. Para el primer y segundo componente. Y para desbloquear esta zona. Tienen que haber venido a esta zona. Así que se la deben de conocer. Así que... Lo veía tontería. Y luego me decís que los vídeos quedan muy largos. Y que me enrollo. Bueno, pues... Yo busco estrategias para... Evitarlo. Aquí tenemos al ascensor. Que activamos. Y vamos para abajo. Lo que no sé es si habréis abierto la puerta en la que acabamos la misión. Yo os dije que lo hicierais. Espero que... Sí, si no... Tendrías que hacer otra vez el camino de la misión para... Desbloquearlo. Y llegar donde estaba el cofre. Pero seguramente sí. Porque como lo tocáis todo y eso era muy fácil de desbloquear. Lo tengáis hecho. Bien. Pues nada. Estamos siguiendo el camino de la misión. Y aquí es donde encontramos a Quisel encerrado en esta jaula. Y desbloqueamos esta puerta. Aquí acabamos la misión. Y es donde se encuentra el cofre. Aquí tenemos ya los siete componentes. Y podemos desbloquearlo. Confirmamos. Y con esto conseguimos el cofre. Le damos a abrir. No sé si dará así. Los más temibles. 30 protogemas. No es un cofre lujoso normal. Ya que nos ha llevado trabajo hacerlo. Y los más temibles. Los ocho comandantes. Mechabots. Y nos da pues este logro. De cinco protogemas. Nada. Si os ha servido dejad vuestro me gusta. Vuestro comentario. Compartid el vídeo. Suscribiros. Y esto es todo por hoy. Por si no nos vemos luego. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Buenas tardes.